Si eres arquitecto o arquitecta y estás pensando en hacerte una página web o quieres remodelar la que ya tienes, quizás te estés preguntando ¿cuánto cuesta hacer una página web? Buena pregunta. La respuesta no es tan sencilla, pero si quieres saber algo más sobre todo ello, estás en el lugar adecuado. Muchas veces nos preguntáis, oye Lorenzo, Agnieszka, ¿por cero euros me puedo hacer una página web? Claro que puedes, te la puedes hacer tú mismo, por supuesto que sí, hoy es posible, hace poco no era posible. ¿Eso es una buena noticia? Sí, de partida sí, pero cuidado, que no te venda la moto, que no te cuenten que es muy fácil hacerla, es muy fácil hacerla mal y luego echarte las manos a la cabeza, eso es fácil. Lo que es difícil es tener una página web buena. Es cierto que si tienes ciertas habilidades informáticas y tienes poco dinero, tienes bastante tiempo, es una opción real, como iremos viendo a lo largo del vídeo, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que no se te dé tan bien la informática y que como mucho te puedas plantear hacerte una página en Wix o te digan, estudia este curso de WordPress que enseguida aprenderás y luego ya verás como en un pispás tienes tu página web. ¡Cuidadín! También te pueden decir, bueno, pero si tu primo que ha hecho ya una o dos páginas web te puede hacer la página web, échate a temblar. Todo lo que vamos a ver a lo largo del vídeo te lo vas a perder de alguna forma. También es cierto que hay informáticos que te pueden hacer una página web relativamente barata. O sea, eso sí, no pidas peras al hormo. Es decir, a lo mejor un informático te dice, vale, tienes un amigo informático y te dice, venga, pues por 500 euros te hago una página web y no vas a tener ningún problema y venga, vamos adelante. Y es cierto que no vas a tener ningún problema. Será una página web estable, que se podrá usar, que más o menos incluso puede resultar con cierto brillo en función de la estética que tú le metas, pero al informático no le pidas estética. Es decir, y tú, con lo que tú sabes, eres arquitecto o arquitecta, tienes facilidad para el diseño, se te puede dar bien en un momento dado, pero de alguna forma también te tendrías que formar para hacer bien una web desde un punto de vista estético. No es tan sencillo. Y al informático tampoco le pidas, evidentemente, que esto funcione muy bien desde un punto de vista desde el marketing. Pueden saber algo de SEO y te pueden asesorar, pero hasta ahí. La siguiente opción, dices, vale, Lorenzo, pues si te la haces tú mismo, pues complicado. Luego iremos viendo por qué. Si me la encargo mi primo, pues bueno, me va a perder mucho. El informático, que dices tú que le va a faltar estética y no sé qué. Bueno, y si voy a un estudio de diseño, ¿cuánto me va a costar esto en un estudio de diseño? Vale, pues buena pregunta. No es muy cara una web de un estudio de arquitectura. ¿Y por qué no es muy cara? Porque es muy sencilla. No tiene grandes complejidades. Por ejemplo, una web que tenga una tienda online incorporada sería mucho más complicada y evidentemente más cara. O webs del mundo de la arquitectura que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, a colegios de arquitectos, madre mía. Ahí cobramos bastante y aún así perdimos dinero. Bueno, porque requiere esa complejidad, muchísimo cariño y muchísimo detalle. Pero una web de un estudio de arquitectura normal no cuesta 3.000 euros. Y hemos visto que hay estudios de arquitectura que los han pagado. En un momento dado, con un diseñador muy exclusivo, que quieres algo muy a medida, puede ser. Pero lo normal es que no. Porque en el 90% de los casos, por mucho que te la diseñen, van a partir de una plantilla. Y esa plantilla, que no suelen ser muy caras, es elegirla bien. Es elegirla que vaya acorde a lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas no es tan fácil de saber. Esa es la cuestión. Es decir, un diseñador gráfico no va a tener ningún problema de que la web sea usable, de que tenga buena pinta, que tenga buena estética. De hecho, mucho mejor estética que la que la harías tú mismo. Porque nosotros tenemos la mentalidad de arquitectos y arquitectas. Y muchas veces no estamos pensando en cómo nos ve el cliente. Un diseñador gráfico va a ir bien por ahí. Pero también te va a decir, vale, yo te cobro por esta web, 1.000, 1.200, 1.500 euros. Vale, tú dirás, mucho o poco, da un poco igual. Lo importante es que tampoco le puedes pedir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque un diseñador gráfico te dirá, vale, dime cuál es tu producto, dime cuáles son tus fotos, dime cómo quieres que lo pongamos. Pero no te va a hacer reflexionar sobre lo que es tu estrategia empresarial. Es decir, todo esto que estamos hablando tendría que ser una especie de previo. Estamos hablando en el qué, qué quiero mostrar. Y este vídeo va a hacerte reflexionar de esto. En esta primera parte del vídeo, ¿no? Como vale, más allá de que pagues 1.000, 1.500 o 3.000. ¿Esto es caro o barato? Depende. Estamos en el qué. Luego ya vamos a ver cómo lo hacemos o para qué lo hacemos o con quién lo hacemos. En este caso, es decir, vale, ¿qué producto o servicio tengo yo que me diferencia del resto de arquitectos? Y esto subsistimos muchísimo. Y resuelve un problema concreto. ¿A qué nicho apunto? Todo este tipo de preguntas te las puede hacer en un momento dado un diseñador gráfico. Te puede decir, bueno, todo esto lo tienes claro, ¿verdad? Y a lo mejor tú de repente, que ibas a hacerte la página web y dices, ahí va. Coges aire y dices, bueno, pues yo un poco... Pues no, no, no. La verdad es que no lo tengo tan claro. O incluso si tienes una página web y la quieres cambiar porque ves que no termina de funcionar. Claro, esto es un acompañamiento en marketing o en identidad digital o como quieras llamarle. Pero es un previo. Y ese previo también cuesta dinero si te van a acompañar. Nosotros mismos hemos acompañado a bastantes arquitectos y arquitectas a hacer este proceso. Y no es sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad muy de producto, de servicio terminado. De que nuestro que es importante, pero nos cuesta adaptarnos a un cliente concreto. Nos cuesta adaptarnos a que nuestro servicio no puede ser para todo el mundo. Que tiene que ir a un nicho. Todo esto que os hablamos un montón en Stephenie Barno. Cuando te vas a hacer la página web se ve claramente. Por eso muchas veces hace falta pagar a alguien. Lógicamente por un servicio de asesoramiento previo a lo que es la propia página web. Y está bien así. Y entonces dices, bueno Lorenzo, pero si eso me va a costar mil o mil quinientos euros el previo. Y luego tengo que gastarme otros mil o mil quinientos en la página web. Esto es carísimo. Bueno, yo no digo que sea barato. Lo que sí digo que para el ingreso que puede generarte esto o para las posibilidades que genera o como aumentan tus posibilidades laborales directamente por tener una página web buena, es muy barato. Vamos a pensar que la página web dura seis años. Cinco, seis años. Y vamos a pensar que este planteamiento requiere una inversión de mil o mil quinientos euros para asesorarte. Que luego otros mil o mil quinientos euros para hacerte la página web. Vale, pero es que igual si prograteas no estamos viendo que cae ni a quinientos euros al año. A nada que esto funcione medianamente bien. Y que esté bien posicionada en SEO. Es decir, cuando alguien busque, aparezcas en la primera página de Google. Es decir, si vives en un pueblo, una ciudad. Y cuando alguien busque arquitecto, rehabilitación, blu blu blu. Y el pueblo en el que estás. Vale, que tengas posibilidades de aparecer ahí. Todo eso es un trabajo de SEO y tiene que ver con el marketing de contenidos. Y tiene que ver con cómo tú te trabajas tu marca y tu reputación digital. Y todo esto es estrategia. Y ahí hace falta el acompañamiento porque te la juegas ahí. Y luego al final si pagas mil, mil quinientos o tres mil. Es relativamente insignificante. En función de lo que puedes llegar a generar. Lo que es carísimo es hacerte una mala página web. O gastarte quinientos euros y tener algo. Pero que ese algo no termine de funcionar. Entonces por un lado, vamos a poner el foco en el que. Y vamos a ponérselo fácil al que nos ayuda. Sea un informático, sea un diseñador o sea alguien que nos ayuda en este proceso más global. Desde luego nosotros, cuando nos han venido, haznos una página web, normalmente derivamos. No queremos hacer una página web sin más. Donde no haya una diferencia. Donde nosotros no podamos aportar un valor respecto a lo que puede hacer un diseñador gráfico. Y ahí está donde tú te la juegas. Depende de ti y de tu planteamiento. Pero esto sería una pequeña reflexión primera antes de seguir hablando de cómo esta página web puede ser. Y cuánto te va a costar. Y qué inversión realmente supone esto en tu vida y en tu propio estudio de arquitectura. Y si ves que estas reflexiones te están resultando interesantes, no olvides que en este canal de YouTube hay muchas más. Y para seguir haciendo vídeos nos viene muy bien lo que, que te suscribas. Si no estás suscrito, estás tardando. Suscríbete, dale a la campanita, déjanos un me gusta y algún comentario o duda o sugerencia. Estaremos encantados de verlo. Bueno, a partir de aquí podemos pensar, vale Lorenzo, ya he entendido esto de que el qué es importante. He entendido que me lo puede hacer diferentes personas. He entendido que si me lo hago yo mismo me puedo meter en un lío o no. Pero se te tiene que dar muy bien este tema. Si no, acuérdate de que es muchísimo mejor el tiempo que puedas emplearlo en otra cosa. Pero que aprendas de todo esto para delegar bien. Hay un tema que muchas veces se obvia. Y obviar lo obvio no es conveniente. Cuando encargamos una página web no estamos en estrategia. Estamos en comunicación. Es decir, diferencia claramente cuál es la estrategia empresarial de tu estudio. Y aunque seas un ya lino solitario tienes una estrategia empresarial. Y ahí estamos hablando de marketing. Y en este vídeo te hacemos pensar, te ayudamos a pensar en reflexiones sobre temas de marketing para arquitectos y arquitectas. Y no es lo mismo cuando estamos en estrategia que cuando estamos en comunicación. Y dentro de la comunicación está la publicidad. Y sí, tú aunque seas un estudio de arquitectura te tienes que publicitar para poder llegar a ese cliente y resolverle un problema. Que al final no es otra cosa que vender. Y la palabra vender tiene que entrar en tu vocabulario. Y tenemos que aprender técnicas y tácticas concretas para aprender a vender mejor. A partir de aquí nuestra relación con el cliente, ese cliente objetivo mejorará. Nuevamente, un buen vídeo. Bueno, buen vídeo porque lo hemos hecho nosotros, decimos. Pero creemos que unas buenas reflexiones sobre cómo nos relacionamos con los clientes también las puedes ver en este vídeo. Todo esto es lo que arma la estrategia. Lo que apunta hacia un buen marketing de contenidos. Y ahí veremos cómo la comunicación puede ser más eficaz. Y un marketing de contenidos es lo que te asegura que en un momento dado puedas estar bien posicionado en los buscadores. Es decir, tú puedes tener SEO, que es que aparezcas en los buscadores pagando. Y en un momento dado está muy bien y hay que hacerlo. Pero también puedes aparecer por marketing de contenidos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú en tu web o en tu blog has generado contenido de mucha calidad y ha tenido visibilidad, cuando alguien busque te encontrará. Y eso significa que lo cambia todo. Porque sin tener que pagar demasiado o pagando al principio por esta buena estrategia y luego decir, vale, ¿cómo es mi día a día para ir generando ese contenido? Ese contenido que en un momento dado alguien va a buscar y me va a encontrar. Y cuando te encuentra cambia todo porque esa página web o ese blog de repente empieza a tener muchas visitas. Y si tiene muchas visitas, la forma en que te muestras en la web es diferente. Ya no estás ahí perdido cogiendo polvo con tu web. Es una web viva. Un blog que está actualizado. Un blog en el que le cuentas al cliente quién eres, cómo eres, cómo haces las visitas de obra. Que incluso pueden hablar tus propios clientes. Que puedes grabar vídeos del proceso de la obra o de los clientes, de gente hablando bien de ti. Todo esto es lo que hace falta. Y esto no vale dinero. Esto es tu trabajo y tu estrategia. Es que te pongas con tu tiempo. Es que saques partido de lo que ya tienes. Y en un momento dado tenemos que contextualizar que somos arquitectos y arquitectas. Y si hemos hecho obra y la queremos mostrar, hay que mostrarla bien. Y esto también tiene un coste. Es decir, cuando tú encargas un reportaje fotográfico, y para eso no hace falta tener una super obra. Puede ser una obra más modesta, pero necesitamos unas buenas fotos. Eso también te va a costar dinero. Y no significa que vayamos a hacer la página web típica de estudio de arquitectura, de la cual hay que huir. Y me dirás, vale, pues si tenemos que huir de esas webs, ¿cómo es la web que yo tengo que hacer, Lorenzo? Vale. Sobre cómo son las webs que a nosotros nos interesan y que marcan la diferencia con otras webs, hablaremos más adelante. Haremos un vídeo específico solo de páginas web que realmente son capaces de transmitir su identidad digital y que se vean con claridad. Por supuesto que lo vamos a hacer. Pero si lo hacemos en este vídeo, se nos hace eterno. El tiempo del vídeo también es importante. ¿Cómo vas a grabar tu vídeo? ¿Cómo vas a hacer un canal tuyo de YouTube? ¿Cómo vas a estar en las redes sociales? ¿Vas a estar en todas? ¿Vas a hacer una estrategia multicanal? ¿O te vas a concentrar en una que es donde realmente crees que está tu cliente potencial y en ella vas a muerte? Todo esto son las cuestiones que te tienes que plantear previamente y cuando lo tengas claro, a foco. Y esto va de productividad, de eficiencia. Y sobre esto también hemos hablado, vete a este vídeo, foco en la arquitectura. Desde ahí vas a ver un montón de cosas que te van a servir porque el día a día no es tan largo como nos gustaría y queremos hacer demasiadas cosas. Y si a tu día a día de trabajo, de arquitecto, le tenemos que meter un porcentaje de tiempo que tiene que ver con todas estas cosas, la cosa se complica. Claro que sí, pero hay que hacerlo. Porque cualquier empresa, y tú eres una empresa, dedica el 30% de su tiempo y recursos a marketing, publicidad, ventas, comunicación. ¿Por qué no lo vas a hacer tú? Si los demás lo hacen, por algo será. No, es que soy arquitecto y a mí me gusta proyectar. Ya, y a mí me gustan otras cosas. Pero es cuestión de que hagas lo que es mejor para tu estudio. No lo que más te gusta a ti. Y si a veces puedes delegar, está bien. Pero si no aprendemos de marketing y todos estos temas, no aprenderemos a delegar bien. Porque no solo se trata de hacer una página web, que ya hemos dicho que puede costar 1.000-1.500 euros. No se trata de encargar un proceso y que te acompañen, que también puede costar 1.000-1.500 euros. Sino que además hay que hacer reportajes fotográficos, y además me tienen que hacer un vídeo de no sé qué. Sí, todo eso hay que hacerlo. Y más cosas. Pero si no las sabemos, si no las entendemos, no las podremos encargar bien. Por eso es tan importante el qué, a quién apuntamos y cómo son nuestros procesos. Por último, vamos a reflexionar qué queremos conseguir con esta web y con este trabajo y cómo lo podemos hacer. Como ves, no es tan sencillo hacer una página web bien hecha. No es tan sencillo saber cuánto tienes que pagar. No es tan sencillo saber a quién se la tienes que encargar. Compara. Hay un montón de diseñadores gráficos. Hay un montón de gente que te puede acompañar. Por suerte, hoy en la web podemos rastrear un montón y podemos ver con qué manos queremos que estar. Quién queremos que sea esa figura que nos facilita este proceso. Porque es un proceso. Y en este proceso, como os digo, no se lo termina con la página web. También habrá que decidir qué alojamiento hacemos. ¿Dónde está el dominio? ¿Cómo es ese dominio? ¿Va acompañado de un blog? ¿No va acompañado de un blog? ¿Cómo es ese blog? ¿Tiene un mantenimiento esa página web? Hemos visto un montón de veces páginas web que están hechas, que igual en su día costaron 5.000, 6.000 euros. Y que de repente, boom, se caen. ¿Por qué? Porque nadie se preocupó de mantenerlas. Cuando encargas la página web, encarga también el mantenimiento anual. Y eso no significa que te suban cosas a la web, que eso lo tienes que hacer tú. Sino que se encarguen de que los plugins estén actualizados, de que los antivirus funcionen, de que no haya enlaces rotos, de que todo esté estable para que no pase un hacker aburrido y te tumbe la web. Y eso pasa constantemente. Y luego de repente dices, ahí va, ¿qué hago ahora? Llorar. Porque es muy difícil traer eso a mandamiento. Sin embargo, si has encargado ese mantenimiento y luego, más allá del mantenimiento técnico, te encargas tú de darle vida, de subir entradas, de que ese blog sea un reflejo de la actividad de tu estudio, de que se te entienda quién eres tú como persona, entonces, boom, esto empieza a funcionar. Pero nuevamente son cositas que requieren acompañamiento. Incluso cuando digas, vale, ¿y cómo es tu branding? ¿Cómo es tu marca? ¿Cómo quieres que sea tu reputación digital? Todo esto son cuestiones que te tienes que plantear desde ya, desde el previo. Y entonces los 1.000, 1.500, 3.000 euros que puede costarte todo el proceso, te van a dar igual. Porque si tienes ese dinero, gástatelo y gástatelo a gusto, sabiendo que es una inversión. Si no lo tienes, dices, vale, pues no lo tengo, estoy empezando, soy joven, se me da bien la informática, tengo tiempo, vale, apúntate a boluda.com. Ya te digo desde ahora, por 10 euros al mes, tienes un montonazo de cursos, buenísimos de WordPress, de un montón de cosas, de comunicación. Y desde ahí, si se te da bien y tienes tiempo y quieres ir trasteando y quieres aprender, ya está, vas a aprender. Pero no todo el mundo está en esa situación. Lo normal es que tengas un estudio de arquitectura y que puedas tener dos o tres empleados y que llevéis un montón de tiempo ya con esto. ¿Qué más te da facturar al final del año o tener unos ingresos de 100.000 o 102.000 o 103.000 euros? ¿Qué más te da? O sea, lo que supone eso en la factura del año no va en ningún lado en proporción de cómo pueden aumentar realmente tus posibilidades laborales por tener esta buena estrategia online, que no es solo tener una página web, que de hecho no se focaliza solo en los clientes, sino en todos los contactos que puedes tener, desde colaboraciones, desde gente interesada en cosas que tú haces, desde si tienes una buena presencia en las redes, todos los lazos que puedes ir echando. Esto es mucho más complejo y bonito de lo que puede parecer en un primer momento. Que no te venda la moto de que es fácil y a la vez no tengas miedo de salir, pero sal bien preparado, bien armado, emplea tu tiempo en aprender todo esto para que cuando luego lo delegues, lo encargues, lo encargues a conciencia y que ese dinero que te vas a gastar no sea un problema, sino que al revés digas que a gusto me estoy gastando X dinero en esta gente en la cual confío a muerte y sé que me va a ayudar a que mi estudio de arquitectura pase de A a B. Y de esto va la película. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado esta reflexión, si quieres que entremos más en temas de páginas web, blogs, redes sociales, danos a la campanita, suscríbete, déjanos algún comentario que será muy bienvenido. Hasta aquí hemos llegado, seguimos reflexionando y pensando en voz alta sobre todos estos temas de estrategia empresarial, marketing, comunicación online, en este pinibarno, un abrazo, chao, chao. Chau.